Un hombre de aproximadamente 65 años de edad fue atropellado cuando intentaba cruzar el eje poniente a la altura del centro escolar, al parecer el hombre se dirigía hacia la colonia del calvario y no se percató que en ese momento pasaba una motocicleta, por lo que fue embestido por el caballo de acero, vecinos del lugar solicitaron el apoyo de las autoridades municipales, al lugar arribaron elementos de seguridad pública, vialidad municipal y una ambulancia de bomberos de Izúcar quienes atendieron al hombre y posteriormente lo trasladaron al hospital general de Izúcar para su valoración médica, informó Alejandro López.